Bien, les muestro un par de tejas que ha hecho Carmen de nuevo. Estas están dibujadas primeramente, calcadas, y luego a base de masilla o pasta para hacer manualidades, pues ha hecho en relieve como si fuera que sale de la misma teja. Ha hecho dos, distintas, y representa una cocina y lo que es algo similar a una casa de campo o algo por el estilo. Entonces esta es una, donde tiene todos los enseres de la cocina. Esta es la otra. Y luego les muestro unas que anteriormente había hecho, que las tiene colgadas en su terraza, que son cuatro pequeñitas, ya las hizo también hace bastante tiempo. Estas son con el sistema de poner una lámina de papel por debajo y luego irle poniendo accesorios. Como ella se llama Carmen, pues tiene a la Virgen del Carmen ahí, colocada en el centro de las cuatro tejas. Pues nada, espero que les gusten y tiene más por ahí, a ver si un día tengo un poquillo más de tiempo y las sacamos todas y se las muestro. Muchas gracias y hasta la próxima.